Ya estamos de regreso en el programa Tu Mejor Imagen con Rosy Garves y estoy feliz de tener a Mela. Mela, ¿cómo estás? Muy bien, Rosy, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, pues yo estoy más feliz y de poder resolverte una de tus inquietudes que tenías de cómo sacarle el mejor provecho a un vestido básico. Sí, Rosy, fíjate que mi inquietud iba en base a cómo puedo con un solo vestido ponerle algo que lo haga ver diferente y pueda ir a una cena, pueda ir a un café con unas amigas sin tener que cambiarme. Con este mundo tan acelerado en el que vivimos que no alcanzamos a tener todo un outfit completo de accesorios, de zapatos, pues esta es la solución. Un vestido negro no nos debe de faltar a todas las mujeres en nuestro guardarropa. Entonces hoy, bueno, un vestido negro lo podemos transformar de diferente manera, pero hoy te lo voy a mostrar con un tipo de charpe. Nada más con esto. Nada más con esto. ¿Cómo ves? ¿En verdad? Bueno, pues vamos a verlo, mira. Tú que tienes una cintura tan pequeñita, vamos a aprovecharla para crear, lo voy a hacer de este lado, aunque bueno, lo ideal sería del lado izquierdo. No sé si te lo volteo. Fíjense lo que van a hacer. Solamente van a empezar a retorcer lo que es el, o a enredar lo que es la mascada o el ensamble que le quieran poner. Solamente lo van a poner en el contorno de la cintura y si se fijan lo van a empezar como a trenzar o enredar. De tal manera que aquí solo lo van a girar y van a dar la vuelta para sacar y tener, obtener una flor. Aquí ya le estamos agregando un detalle. Fíjense, es una flor tan sencilla que esto ya le da un toque, un toque diferente. Maravilloso, hermosísima. Bueno, esta es una, vamos por la siguiente. Ok. Y muy rápido además, Rosy. Además rapidísimo porque te lo puedes colocar de diferente manera, tanto en un lado, en el centro también, Mela, fíjense que también, si tú lo creas aquí, justamente en el centro te va a crear verticalidad. Llevar a que los ojos solamente vean esta parte y vean qué lindo se ve. En una cintura tan pequeña me lleva a que los, la mirada vaya desde tu rostro, baje al detalle de la, de que estás poniendo en el frente y te volvamos a ver. Entonces. Totalmente distinto. Totalmente diferente. Vamos a ver el siguiente, este es el segundo. Bien, y entonces ahora vamos a ir por el tercer tip o el tercer, o la tercer forma de que puedes colocar. Por ejemplo, Mela, si tú tienes que salir en la noche, que vayas con tu esposo, que vayas a cenar y entonces de repente sientes el fresco, pues lo único que puedes hacer es con esta misma, con este mismo ensamble o con esta misma tela, es ponértela pero de una manera irregular. Donde esto sea como un poquito más marcado en tu hombro y esta lo deje, lo deje en la parte de atrás y se va a ver sumamente elegante. También la cuarta opción es, si te volteas por favor, es que te vamos a anudar lo que es la parte de la espalda y entonces te crea este efecto como el detalle, llevarlo en la parte de atrás. Ok, por último, si te volteas, vamos a crear un efecto como si fuera de un fular. Un fular es un pañuelo en realidad y dar el enfoque o el énfasis en esta zona de tu escote, es como el detalle. Podemos este mismo diseño que ya lo tenemos solamente ajustarlo un poquito más y pasarlo hacia tu lado izquierdo, hacia tu lado derecho y vean como ya te da ese toque de sofisticación con solo moverlo de lado. Bueno, pues no se vayan, continuamos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Rosy Garves cuenta con la más alta certificación internacional, otorgada por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, certificada por International Image Institute of Toronto, Canadá, certificada por Consell Institute of Image Management en Utah, primera consultora de imagen mexicana en ofrecer cursos y diplomados con valor y reconocimiento internacional, avalados por AISI. Ha formado consultores de imagen en diferentes países del mundo, como son Alemania, Francia, España, Centro y Sudamérica. Presidenta fundadora de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, Capítulo Guadalajara. Dirige Garves Consulting Group, empresa especializada en imagen y comunicación estratégica. Consultora de grandes personalidades del mundo político y artístico. Ya estamos aquí de regreso y tenemos preparada una cápsula súper especial, Augusto. Oye, sí, porque es muy importante conocer y saber acerca de nuestro rostro, de nuestra cara, de nuestro cabello y demás. Y para ello hemos preparado una cápsula que usted va a quedar impactado o impactada al saber qué tipo de rostro tiene, ¿no, mi querida Rosy? Así es. Porque de repente es muy importante saber si tenemos mucho pómulo, si el cabello nos queda largo, si nos queda corto o si el mentón y todo este rollo. Y nosotros, lógicamente, hicimos algo increíble para que ustedes en casa puedan observar de qué se trata, qué te parece y vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver una vez. Estamos en Caris Studios y estamos con Mela. Estamos, bueno, con Cari, Cari y Mela. Estamos viendo qué le vamos a hacer a su cabello. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Yo aquí me pongo en tus manos. Vengo a que ustedes me digan qué le podemos hacer para darle más volumen y que se vea más bonito. Bueno, Cari, yo veo que debe de ser más o menos en el mismo largo. Me gustaría que fuera un poquito más claro, un castaño más claro. No sé tú qué opinas respecto al tono de sus ojos. ¿Para qué? Para lograr esa armonía. Cuando nosotros, el cabello y la piel y el ojo crea la armonía en automático, me llama la atención, hace lucir el rostro y tiene unos ojos preciosos que debemos de destacar. ¿Qué opinas, Cari? Por supuesto, yo creo que el color de su cabello es muy lindo, pero todavía le daríamos más efecto de luz por la combinación de sus ojos, como tú bien lo dices, Rosy, y en el corte así como algo de movimiento, de que se vea más fashion. Exacto, que se vea una mamá súper moderna, súper joven y hay que darle movimiento a su cabello. Así que los invito a que se queden con nosotros porque vamos ahorita a ver la transformación y el nuevo look de Mela. ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 Bien, pues estamos con Mela ya en el resultado. Mela, ¿qué te pareció? Estoy encantada. Creo que estoy más moderna, más guapa, fácil de peinar. No, estoy encantada. O sea, ahora sí que un 10, Cari. La verdad es que un 10. El look súper padre, a mí me encantó también porque le da como más frescura, puede ponerse de repente mousse, lo que te comentaba, te puedes poner mousse, salir cinco minutos por la mañana y nada más te va a dar un look sofisticado. Y bueno, pues obviamente tu perfil, el mejor ángulo de Mela es su lado izquierdo, que es el que estamos mostrando. De hecho, hace que tu rostro se vea como más interesante a que traerlo tan recto. ¿Qué opinas, Cari? No, bueno, a mí me fascino. La verdad, cuando se dejan guiar por nosotros, que sabemos qué es lo que les queda, este es el resultado. A mí me encantó, la verdad. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Cari. Estoy feliz. Qué bueno, de eso se trata, de que sea tu esencia, que seas tú y que no seas una persona disfrazada que proyecta algo que no es. Siempre tenemos que ser reales, auténticas y qué padre que se logró en este momento contigo, Mela. Muchas gracias y estoy muy contenta. Qué bueno, pues muchas gracias y no se vayan porque continuamos en Tu Mejor Imagen con Rosy Garves.